Muy buenas tardes, buenas tardes de aquí Jacksonville, la bella Florida. Miren, hoy, como ya es temporada de que todo el mundo siembra sus plantitas, ahorita le vamos a dar unas plantitas a unos amigos que vienen a recogerlas. Aquí son unos muchachos, compañeros de trabajo de mi esposo. Y ya ve que el epazote para todos se ocupa. Entonces, miren, aquí les puse en esta maceta. Bueno, ya estaban sembradas, lo que pasa es que siempre me gusta tener sembrado porque siempre a alguien se le ocurre decir, doña, ¿me regalas usted las plantitas? Sí, claro que sí. ¿Saben por qué? Porque hay que ser buenas personas. Porque si tú das, se te multiplican muchas cosas. Miren, yo aquí les estoy dando, aquí tienen epazote, aquí tiene hierbabuena, son macetitas bien surtidas. Miren, aquí hay cilantro, aquí hay matas de chile. Miren, aquí hasta le puse tierritas en las patitas para que vayan bien cuidadas, porque si les voy a dar algo, les voy a dar algo que de veras les sirva. Miren, aquí hay matitas de chile. Aquí todavía hay matitas hojitas. Miren, aquí les estoy dando una matita de ruda, bien, ya acá está floreando. Miren, en estos trastecitos yo siempre pongo muchos, siempre es para regalar, porque siempre salen por ahí los amigos, las amigas. Ay, tienes plantas, regálame una. Siempre me gusta tener trastecitos así, llenos con tantas plantitas. Miren, este trastecito tiene ruda, tiene tomate, miren. Aquí eso tiene betabel, aquí nada más de trasplantar, miren. Esta tiene muchas matitas de tomate, miren. Estos son listos para trasplantar. En esta macetita, otra macetita, que también se va, miren, tiene una matita de papaya. Miren, esta es la matita de papaya. Tengo de tomate. Miren, esta trae, este se llama, papaloquelite, o papalo, miren. Y se les voy a dar ya que casi está floreando, miren, ya casi está para que floree y dé semillas. Con ese fin les voy a dar para que tengan más adelante más, más matitas, miren. Con ese fin. Y miren, abajo lleva bastantes matitas de chiltepín, matitas de chiltepín o chiltepé. Como usted le llame por allá donde está, siempre le digo que me gusta tener macetitas listas por si alguien necesita o quiere. Siempre le ando regalando a cualquiera de mis amigos, de mis conocidos. Así les cuento, miren, les digo que esta trae semillita. Esta va a ir con semillita para que ya próximamente ellos también tengan sus propios sembradios. Miren, yo hace ocho días, fíjense, hace ocho, dos semanas, compré una matota grande de orégano. Pero grandísima, me costó dos y cincuenta. Me gusta comprar las grandes porque así les saco crías. Miren, a esta mata, ya esta ya se va, ya la voy a regalar. Miren, aquí venía esta maceta, pero a esta ya le saqué bastantes matitas. Como tres semanas, un mes tiene que le compré esta mata. Entonces aquí esta ya también la voy a regalar. O sea, eso es que lo que pasa es que esos muchachos también son muy buenas gentes con nosotros. Cuando, bien dice el dicho, una mano, lava la otra mano. O sea, si así como son amables contigo, tú también tienes que ser amable. Y eso ayuda mucho. Miren, aquí en otra maceta, también que se va. Aquí les puse, bueno, en estas también he sembrado. Miren, este es el culantro. Miren, ya vienen las semillitas. Miren, próximamente ya vienen para hacer este... Ya sirven para las habas, para las alberjas. Esos son buenos, miren. Aquí tiene matitas de... Este es comino. Son matitas de comino. Miren, aquí tengo matitas de comino. También se van en las macetas. Son cinco macetas que les vamos a dar a los muchachos. Estos son tomates, miren. Entonces, estos tomatitos ya están listos para trasplantar. Digo que aquí vienen muchas matitas. Entonces, estas matitas son para regalar. Digo que como son buenas personas esos muchachillos que le han ayudado a mi esposo. En algún detalle que tiene que hacer, ellos le colaboran. Y así como ellos colaboran, también hay que hacer buenas personas con ellos. Porque si ellos dicen, doña, claro que sí. O sea, no duele porque también una mano la va a la otra mano. Porque habemos personas que nada más decimos, ven, ayúdame, 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 ayúdame. Y uno, ¿qué les da? No, 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 no. Hay que ser imparcial. Miren, por lo pronto aquí se van cinco macetas. Miren, esta que tiene el... Mi esposo, ¿por aquí pasó? El pasote. Esta es hierbabuena o menta. Este tiene aquí sembrados de... ¿Cómo se llama? Cilantro. Y chiles. Aquí tiene muchos chiles chiquitos. Miren, muchas macetas de chile. Ahí está, viene ruda. Y... Tomates. Miren, hasta viene allí otras matas que hay que trasplantar. Miren, ahí va la otra. Este es de culantro con tomatillo. Que quieren matas de tomatillo. Y le digo, ahí tengo tomatillo. Así que... Son cinco macetas que se van. Les digo que hace ocho días, a mí me gusta comprar así cuando... O es que tuve que comprar. Bueno, estos ya nacieron aquí. Todos estos ya son de aquí. Esta es la única mata que traje de la compra. Digo que compré esta maceta, pero venían en grandota, grandota. 12 dólares y 50 me costó. Miren, de aquella maceta le saqué todas estas matitas, miren. Miren, todas estas matitas las saqué de esa macetota grande que compré. Debo caer en las pulgas. Es mejor ir a las pulgas que ir a los viveros que hay en las otras tiendas. Porque en las pulgas se encuentran una de las cosas un poquito más económicas. Miren, también me compré ese... Lemon grass. Sacate limón. Miren, me compré un lemon grass. Y le saqué muchas grillitas. Miren, esta grillita también es de lemon grass. Esta venía allí. Le saqué y ya la dividí. Por acá tengo más sembrado. Miren, aquí saqué tres matitas de lemon grass. Miren, acá tengo otra. Y de tomatillo ya ni se diga, miren, de tomatillo yo sembré hace como dos meses o un mes y medio o algo así. Y le tengo bastantísimas matas. Ya tengo ahí el sembradillo que ya me van a dar. Yo estoy esperando para mostrarles mi jardín. Pero no, no quieren florear mi jardín. Miren, ya mero viene, pero ya mero se queda ya mero. Miren, estas son mis galias. Que según ya mero van a dar. Y además están en botón, miren. Muchas, muchas florecitas que apenas van a dar. Pero ya les cuento. A mí me gusta comprar macetas grandes. Allí, le digo que en las pulgas es donde consigue uno las macetas. Miren, encontré el pericón. Ese que la otra vez lo compré. Pero como cayó la helada tan horrible y se murió. No, hombre, qué feo. Ya les cuento. Esa mata de orégano, miren. Saqué bastantes crías de la mata de orégano. Del tomillo también compro macetas grandes. Y le saco muchas crías, miren. Este es el pericón. O la hierba de San Juan. Esa, esa. Ah, se hace un tecito. Bien, bien sabroso este pericón, miren. Yo la compré, le digo, y se me murió. En el otro video que pasó. Y después de la helada horrible, se me murió. Yo ahorita ya lo volví a conseguir. En cinco dólares la mata. Digo que hay las pulgas y no te cobran impuestos. Hasta eso. Porque si te va a los viveros. Esa cuesta como 10 dólares plus impuestos. Entonces mejor va, voy a la pulga. Me lleva mi esposo a las pulgas. Allí, allí consigo estas matas. Miren. Esta es la, le digo que el pericón. O hierba de San Juan. Esa huele a anís. Esa es un tecito y huele a anís. Es anisado. Miren, apenas viene la florecita. Entonces yo saqué de esa mata. Le saqué como cinco matitas. Digo que a mí me gusta comprar matas grandes. Miren, aquí está una. Aquí está esta, la principal. Aquí está otra. Y saqué como cuatro o cinco matitas. Miren, apenas están empezando a florear mis, miren. Estos nosotros los llamamos lirios. Pero en otros lados, yo sé, amariles. Amariles, yo sé cómo le llaman. Pero nosotros, nosotros tradicionalmente le llamamos lirio. Miren, estas matitas de lirio, apenas van a empezar a florear. Los lirios. Les digo, miren, hay mucha, mucha matita de tomate. Ya mero, pero ya mero eso esperamos. Ah, miren, aquí tengo sembrado romero. Miren, aquí vine y tiré semillas de más cilantro y más plantitas. Y aquí nada más las riego. Las mismas macetas. Yo las tengo en macetas por mis perritos, que son tremendos. Entonces, para no andar peleando con ellos, que también hay este espacio, pues las pongo en macetas y no peleo con nadie. Miren, aquí tengo más matitas de chile. Mis matitas de jitomate. Miren, ahí vienen mis, miren mis, mis matitas, mis flores. Ah, aquí tengo mis calabacitas, que ya mero vienen, miren. Matitas de calabaza. Miren, 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 miren. Según yo, a ver, ojalá y no venga una helada tan fea. Miren, aquí tengo unas macetas, tengo más, miren. Ya ven que yo meto aquí muchas plantitas. Es tomillo, ahí tengo una mata de cilantro y el culantro, miren. Están juntos. Miren, acá tengo mis matas de tomatillo. Les digo que ya vienen, miren mis papas. Matitas de papa, miren. Ahí vienen mis papas, ya sembré. Y muchos tomates. Tengo muchos tomates, pero te da falta. Miren, y aquí tengo muchos sembrados de chile. Por donde quiera tengo matitas de chile, en nombre de Dios. Miren, estos son frijoles. Yo los sembré hace como 20 días, pero como ha hecho mucho frío. La semana pasada hizo un frío tremendo. Nos habían querido salir. Apenas salieron ayer y antier. Dije, ay, Dios mío. Pero yo quisiera que salieran como ya en mi pueblo a los tres días. Pero no, aquí estamos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en otro. Entonces es diferente. Miren, les digo que mis matas de calabaza. Ahí la llevan. Y guajes. Tengo matitas de calabaza y de guajes, miren. Aquí, aquí acabo de entregar unas matitas de chile. Te digo que ahí estaban. Y ahorita ya, ya se van. Entonces, miren. Eso es todo. Les estoy mostrando el jardín que ya está floreando. Oh, mis matas de jitomate. Miren, ya vienen los jitomates. Ya vienen las florecitas. Nada más falta que empiecen a dar. Te digo que. Ahorita ya, pero ya ven que la helada que pasó, que estuvo tremenda. Esa helada tremenda, sí que me llevó a mis plantas. Se murieron. Miren, apenas están retoñando de la sequía. La sequía. El hielillo que cayó. Miren, muchas matas de tomatito, pero les cayó. Pobrecito, miren. Ahí tengo muchas matitas de estas, miren. Allá. Tengo sembrado por donde quiera. Miren. Apenas ahí van mis matas, miren. Ahí, ahí está mi rosal, que apenas también retoñó porque la quemazón de la temporada del hielo. Aquí vienen mis lavandas, pero ojalá y vengan, porque sí que estuvo muy feo. Tienen más matas de tomate. Y ahí vienen mis papas, miren. Matas de papa, vienen, vienen. Y papa localite, miren. Ahí vienen las papas localite y papitas. Me digo que, miren, aquí tengo, todas las tengo macetitas, miren. Tengo ahí el montón de macetitas para alguien que, algún amigo, alguien que necesite. Que, ahorita vienen los muchachos a llevar sus matas. Miren, este también está por florear y no florea. Bueno, me despido de aquí, Jacksonville, la bella florida, mostrándoles cómo va mi jardincito. Que ahí la lleva, miren, miren qué hermosas flores, miren, qué hermosas, hermosas flores, miren. Miren, todos esos los he comprado y los he plantado. Estas tienen como dos, como dos meses. Después de la que, de diciembre que estuvo fea la helada, estas empezaron a salir. Ya las había yo plantado. Miren, pero qué bonitas plantas, miren. Bueno, yo aquí en el jardín, aquí estamos, bendito Dios. Miren, aquí ando, aquí ando, aquí ando en el jardín. La pongo a regar y hacer aquí todo lo necesario. Voy a empezar a hacer algo para que cuando venga el hielo, o sea, tengo que cubrir aquí tantito. Porque sí, pobrecitas plantas. Bueno, bye, 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 bye. Ya está empezando a escurecer, miren. Allá las casas de los vecinos. Miren. Aquí ya está empezando a escurecer. Ya son las, como las ocho. Las ocho de la noche, aquí. Danielita, las ocho, ¿verdad? Oh, ya se metió. Miren, allá ya se está yendo el sol, miren. Pero todavía está de día. Todavía se puede ver bien. Ya les digo, yo aquí esperando mis matas de tomate. Espero, y sean los tomatillos chiquitos. Pero, en nombre de Dios, a ver qué Dios da. Bueno, me despido de aquí, Jacksonville, la bella Florida. Diciéndoles una feliz tarde-noche a donde quiera que nos vea. Y que Dios nos bendiga enormemente. Saludos a mi amiga Patricia. A todos mis amigos y suscriptores. Que Dios me los bendiga enormemente. Desde aquí, Jacksonville, la bella Florida. Bye, bye. Miren, y de paso les voy a dar unas matas de ruda. Esta ruda les va a hacer mucha falta ahí en su casa. Así que, ahora sí, me despido de aquí, Jacksonville, la bella Florida. Y les estoy dando aquí semillas. Estas son semillas de guaje. Y semillas de florecitas, miren. Es completo, es completo. Ok. Bye, bye.